Este foro o tertulia que llaman virtual ha sido programado por Desde Abajo como la primera de una serie de actividades preparatorias del foro internacional que hemos convocado para el 21, perdón, del 23 al 25 de marzo del 2021. Este foro había sido programado para mediados de marzo de este año, pero por razones obvias y de todos conocidas, pues debió posponerse y lo dejamos hasta una nueva fecha pendiente de definición. Hoy en día consideramos que probablemente ya sea posible hacer ese foro internacional presencial el próximo año. Foro que hemos titulado Repensar las bases teóricas para la reconstrucción de un ideario social con perspectiva poscapitalista. Un título bastante largo y esta primera actividad le han denominado los propios participantes Estaba pensada para girar en torno al tema tratado por un libro que acaba de publicar uno de nuestros invitados que es el profesor Carlos Eduardo Maldonado y participa también en la tertulia otro de los intelectuales, compañeros intelectuales que han venido participando en las publicaciones y en las actividades de Desde Abajo que es también conocido Libardo Sarmiento Anzola. En el momento no hemos logrado que se conecte el profesor Maldonado, pero aspiramos que en el curso de la charla ingrese para desarrollar mucho mejor la conversación. Por ser esta la primera actividad del foro preparatorio, de las actividades preparatorias del foro internacional del próximo año vale la pena que nos detengamos un poco sobre el contenido de ese foro internacional como les decía un largo título pero que no se encontró mejor forma de aludir a lo que se concibe como la necesidad de proveer de unas bases teóricas la voluntad, la búsqueda de un cambio social profundo en una perspectiva de construcción de un mundo nuevo cuando en Desde Abajo pensamos este seminario internacional, este foro internacional concebíamos que había un relativo vacío teórico en lo que podría llamarse la fundamentación de esta necesidad de un cambio social profundo eso tiene una explicación histórica que pues daría para otra charla, para otra conversación pero que es visible y que podríamos sintetizar en la pérdida de la idea de cambio social profundo llamado hasta principios de los 90 la revolución social y el socialismo la pérdida de vista de esa voluntad, de la fundamentación de esa idea radical y entonces creíamos que era necesario retomar las elaboraciones que de uno u otro lugar se venían haciendo y naturalmente recoger las contribuciones que emergen en el campo de la teoría pero que emergen directamente de la experiencia de los movimientos sociales, de los movimientos populares este es el contenido y el propósito de la contribución que nosotros pensamos se puede hacer a partir de este foro internacional que no es el primero pero sobre todo que no será el último ni será la última actividad entonces en estas actividades preparatorias tratamos de retomar una serie de discusiones puntuales en lo que llamamos la fundamentación, las bases teóricas ahora bien, en las condiciones actuales enfrentamos dos obstáculos para ganar una buena recepción, para tener una buena acogida, para llamar la atención del público y sobre todo porque son cosas de coyuntura y remiten aquello que mucha gente dice lo urgente no deja tiempo para lo importante y son dos, es la pandemia y la crisis humanitaria existente en nuestro país entonces esos dos temas claro que dan para una reflexión profunda pero se interponen también como una exigencia de soluciones inmediatas por ejemplo la primera, la pandemia o mejor el manejo de la pandemia la política frente a la pandemia obviamente nos llama la atención sobre lo que algunos han llamado que la crisis actual o crisis de la pandemia lo que ha hecho es desnudar la crisis del capitalismo que venía ya en curso crisis que mirada globalmente es una crisis sistémica una crisis de civilización y eso se puede tratar de esa manera sin embargo para la mayoría de las personas en nuestro país y en el mundo predomina la angustia de cómo responder al peligro al riesgo de la muerte que es lo que está presente en una epidemia y en este caso en una pandemia entonces esa preocupación y la preocupación de cómo reaccionar frente al desempleo y el hambre que ese mismo manejo ha producido entonces como que deja de lado la reflexión estructural para llevar a cada una de las personas a pensar angustiosamente en la salida del día a día de lo inmediato y lo segundo es la crisis humanitaria y la llamo así porque aunque las noticias y las versiones oficiales que se dan ya nos han acostumbrado nos han hecho normalizar lo que está sucediendo en verdad es pavoroso hace dos días acaban de matar dos comuneros indígenas en el Cauca un día antes un grupo de muchachos y muchachas en Cali afrodescendientes y esto es solamente los últimos datos de una serie espantosa y al parecer interminable de asesinatos y masacres que vienen desde hace años y particularmente durante este gobierno en una crisis una verdadera crisis de derechos humanos propiciada por la represión por un gobierno que no duda en emplearlo puede haber muchas discusiones pero nosotros podríamos denominar esto que está sucediendo como un terrorismo de Estado así muchas veces los ejecutores sean grupos particulares de criminales estamos hablando de un terrorismo de Estado que es el componente de un gobierno que no por ridículo deja de ser despótico autoritario yo diría que pocas veces inclusive la única comparación no sería Uribe sino Turbay Ayala pocas veces habíamos tenido un gobierno tan claramente perfilado como una dictadura civil cuando digo civil es por el escenario del gobierno no tanto por su apoyo fundamental que siguen siendo las fuerzas armadas naturalmente pero este es un gobierno despótico arrogante que sobre la base de su propia ridiculez e infantilismo no ha dudado en llevar al país a un baño de sangre solo comparable con el genocidio de la Unión Patriótica entonces esto claro que también remite a una discusión sobre la naturaleza del Estado sobre la naturaleza de la llamada democracia sobre las alternativas pero en lo inmediato las personas tienden a preocuparse es qué hacer cómo detenemos estas masacres cómo detenemos este baño de sangre qué hacemos con las tropelías de este gobierno que simultáneamente está desarrollando unas reformas neoliberales y unas políticas claramente antipopulares que no tienen mayor discusión en su caracterización entonces estos son unos obstáculos en que claro nosotros somos conscientes que muchas veces el auditorio quiere respuestas inmediatas de qué hacer porque la angustia es mayor pero nosotros seguimos convencidos que aún en estas condiciones vale la pena es indispensable detenerse a reflexionar a pensar de fondo porque las alternativas no pueden ser coyunturales no pueden ser de segundo orden tenemos que pensar en un camino de alternativas de fondo bien para eso hemos iniciado estos foros preparatorios con una tertulia cuyo cuyo tema ya he enunciado dialéctica tanatos y biopolítica en tiempos de pandemia que casi se se ubica juega el papel de un puente porque retoma el asunto de la pandemia y del manejo de la pandemia pero trata de profundizar sobre lo que está sucediendo sobre la política que se está desarrollando actualmente en Colombia y en el mundo para mirar las características estructurales de la crisis sistémica de este orden social capitalista entonces de allí recogemos el hilo de la madeja jalamos ese hilo para tratar de encontrar unos elementos de fondo de la caracterización estructural entonces yo les invito a escuchar en primer lugar aquí al profesor Libardo Sarmiento Anzola que nos va a introducir en la discusión sobre el tema Gracias apreciado Héctor como siempre muy brillante y esa capacidad de síntesis que te lo conozco ya hace muchos años la admiro esa capacidad de de llegar al núcleo de de los temas y y con esa capacidad pedagógica que siempre has tenido entonces muchas gracias por la introducción como ha hecho Héctor pedimos excusas a quienes en este momento estén en esta reunión virtual en esta tertulia por la ausencia del profesor Carlos Maldonado que básicamente tal como habíamos preparado inicialmente la conversación iba a girar en torno a la dialéctica entre biopolítica y tanatospolítica y digamos que en términos materiales hacíamos referencia a un libro publicado por la colección desde abajo un texto del año 2002 de mi autoría que lo publico ediciones desde abajo que se llama biopolítica y ecosocialismo es un libro del año no sé si ahí sale al revés al ponerlo en la pantalla sale al revés pero pero bueno ese texto es del 2002 y se llama y ahí comenzamos con la discusión entre biopolítica y ecosocialismo 16 años más tarde ediciones desde abajo le publica al profesor Carlos Eduardo Maldonado un libro que dice política más tiempo igual a biopolítica con pregizar la biopolítica que es este texto publicado en el año 2018 o sea 16 años después del primero y así el concepto que estemos hablando de biopolítica tiene un origen en Foucault en 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 mirar en sus estudios porque la biopolítica hace una síntesis de las dos grandes etapas de la formación de de Michel Foucault en términos de la arqueología del saber y en torno al al concepto de de poder la biopolítica hace esa articulación entre saber y poder en en el cuestionamiento de cómo la política moderna se fundamenta en el control el dominio la opresión y la explotación de la especie humana como colectiva pero no solamente desde un sentido negativo de dominación y explotación y muerte sino que el poder también a a quien obedece y se somete a ese poder obviamente también las estructuras institucionales lo lo benefician con subsidios con recursos con puestos con dinero y castiga obviamente a quien cuestione el poder de ahí que entonces hablamos de esa dialéctica entre tánatos y biopolítica que a su vez cuando introducimos la dialéctica estamos saliéndonos ya de de la esfera de la reflexión de Michel Foucault y nos estamos moviendo directamente hacia el psicoanálisis en la oposición entre que hace el psicoanálisis clásico freudiano entre eros y tánatos o sea esas dos grandes fuerzas tanto de la naturaleza como de la especie humana una en el sentido de la creación el eros relacionado con el concepto del amor en el sentido más de la filosofía griega de la creación de la innovación del florecimiento de la vida pero también en el mismo ser humano genéticamente como lo ha demostrado la biología evolutiva también está en su genio la violencia destructiva y es la que trabaja Freud también en esa contraposición que es el que marca una una dialéctica dinámica entre la violencia destructiva y entre el acto amoroso de construcción o sea el enfrentamiento entre la vida y la muerte lo podríamos resumir entonces como pueden ver nos estamos moviendo en un ámbito de reflexión clásico psicoanalítico de tánatos y eros y en una relación de biopolítica y tánatos política en el marco de reflexión de Michael Foucault que también posteriormente el pensador italiano negri va también a hablar de una fuente de pensamiento más marxista o posmarxista en términos de la biopolítica como acción también de la política unida a la defensa de la vida misma bueno ese es como el marco general que queríamos hablar ahora el tema que leyendo yo el libro del profesor Maldonado en su reflexión de biopolítica encontré que estábamos en dos posiciones de debate totalmente contrarias con el planteamiento de Carlos Eduardo Maldonado porque para él lo que muestra es la necesidad de su paradigma de complejidad que lo ha trabajado en otros textos Carlos Eduardo Maldonado de cómo hacer de la política algo mucho más complejo y sacarlo de la esfera puramente de las dimensiones del poder y del dominio y de la institucionalidad para llevar el concepto de la biopolítica a la complejidad misma de la vida y de la naturaleza y ese sería el punto de discusión con el texto del profesor Maldonado que lo muestro donde el planteamiento que digo de la biopolítica tiene que ver a la esfera puramente la antropología filosófica política y no a un concepto global y general de la vida en general como tal porque el tema de la vida es que no desde una aproximación gramatical bien sea la morfología la sintaxis la vida no la podemos sustanciar como un hecho separado del ser o como un un ente separado porque lo que nosotros hablamos es del vivir y el vivir es acción es praxis es transformación o sea el vivir es en términos de la vida es verbo no es un sustantivo entonces ahí ya comienza a haber una clara discusión con con el profesor Maldonado donde lo que hace es ontologizar un verbo y volverlo un sustantivo el hecho mismo del ser que entra en esa dimensión cualitativa nueva de la vida toma una direccionalidad distinta en el ser humano entonces el debate entre la biopolítica y la tanatos política se refiere propiamente es el argumento y la tesis fundamental en contra del libro del profesor Maldonado en términos de las relaciones políticas de la cultura de la esfera de la cultura humana ¿en qué esto es basado? basado en un tema central y es que en las configuraciones modernas el tema central es el poder sobre la vida humana bien sea los colectivos o del individuo como tal hay un texto y voy a tratar de ser un poco más prosaico en la reflexión que sigue de uno de los grandes epistemólogos del siglo 20 que se llama un profesor francés gastón barchelar lo muestro el texto gastón barchelar sobre su libro de epistemología habla en el sentido me excusen que lo cite textualmente la palabra vida es una palabra mágica es una palabra valorizada cualquier otro principio palidece cuando se puede invocar un principio vital ¿qué quiere decir eso? que la vida marca las sustancias que animan de un valor indiscutido cuando una sustancia deja de estar animada pierde algo esencial una materia que abandona un ser vivo pierde propiedades importantes ¿qué quiere decir? cualquier persona del común y corriente si va a comprar una mascota es distinta si la mascota está viva o está muerta o si quiere ponerlo en términos más coloquiales es muy distinto decir que como se dice en Colombia que es lo mismo tener mama pero muerta obviamente hay una diferenciación entre un ser vivo y un ser vivo que pierde esa cualidad fundamental y esencial que la vida entonces la política como estaba hablando Héctor en una organización en una estructura institucional como la colombiana tiene entronizado la concepción de la biopolítica como el poder desde el estado de decir quién puede vivir y quién merece morir quién debe morir si ustedes ven la saga que se viene mostrando los viernes hoy viernes del Matarife y el Matarife hace referencia a la configuración del mal en Colombia y en la estructuración del estado como un aparato de terror y de muerte donde el paramilitarismo y todo lo que es las grandes mafias estructuradas y organizadas se toman el estado colombiano desde hace 50 años y el epítome digamos de ese proceso de organizar una estructura de poder de violencia de corrupción y de muerte en lo que han convertido la institucionalidad del estado colombiano el Matarife se va a configurar como ese epítome de ese proceso de ahí el nombre de Matarife quien puede matar cortar dividir destrozar que es el señor Álvaro Uribe hoy en día en proceso digamos por lo menos de uno de los 300 procesos que cursan en las distintas cortes sobre su autoría y dominio digamos de estas estructuras de poder que han definido una historia de ese poder de definir quienes son los que pueden vivir y quienes no pueden vivir y obviamente eso está unido a los regímenes fascistas y nazistas de la eugenia donde las estructuras de poder en grupos de la extrema derecha o en grupos cristianos tradicionales que unen el tema del mal y del bien lo que introducen es una política de limpieza social social de 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 la eugenia es quienes son los mejores que si pueden vivir y quienes merecen morir obviamente esto está cruzado por la ideología de la extrema derecha y el fundamentalismo religioso y ahí el término es que en sociedades tan atrasadas esas estructuras de poder terrorista y mafioso y criminales lo que se ha venido configurando como una oligarquía lumpen que utiliza el estado para sus fines de sus negocios de su corrupción de su criminalidad sin ningún respeto de la vida es un concepto de la biopolítica llevado al máximo nivel del estado en una dialéctica de regulación de la vida y de regulación de la muerte entonces ahí volviendo al libro del profesor Maldonado lo que digo él trata de articular la complejidad a un concepto mismo de la naturaleza en su complejidad y la política sería simplemente una rama de ese árbol frondoso y complejo de la vida como tal para mí cuando hablamos de biopolítica nos movemos en la esfera de la antropología filosófica política humana y sus estructuraciones de poder bien pues para unir al tema que queríamos ver de la actualidad de la pandemia fundamentado en el poder que da la constitución de crear de crear un estado de decepción donde por ejemplo en el caso del gobierno de este títere inservible que el presidente que tenemos que es dominado por todas las fuerzas de extrema derecha y del lumpen y de la criminalidad lo que están es montando como dijo Héctor una dictadura de carácter de dominio de los señores de la guerra el concepto de señor de la guerra el que controla la política y controla las fuerzas de destrucción las fuerzas militares eso es lo que llaman los señores de la guerra y ahí también obviamente va una nuevamente una avanzada después de que fracasó el intento de de llevar a buen término un proceso de paz que todos lo sabemos fracasó estrenduesamente y lo hicieron trizas como lo ha advertido la extrema derecha avanza digamos la criminalidad pero también el favorecimiento a los grupos que hacen parte de esa estructura de poder criminal alrededor del estado colombiano y allí entonces si uno mira en el caso de la pandemia que llega y tiene una dinámica fuerte hoy en día Colombia está entre los 10 países de foco de expansión y de contaminación más alta en el mundo está también Colombia que ya pasó solamente los 400 mil infisionados o infectados y vamos hacia los 15 mil muertos por el COVID lo que están de alguna manera es también permitiendo con con el negocio de la salud en Colombia que quienes mueren por el COVID está claramente definido son las personas viejas las personas que tienen morbilidades o enfermedades crónicas de alto costo y los sectores pobres populares entonces la pandemia se utiliza para desestructurar la sociedad y hacer una urgencia de limpieza de los viejos que les permite descargar los sistemas de pensionales que ya no es fuerza de trabajo al servicio de la explotación del capital los pobres marginados que ya no hacen parte ni siquiera de los ejércitos de reserva del trabajo sino es población sobrante entonces de alguna manera hay una doble moral que permite que avance esa pandemia y una reestructuración y disciplinamiento digamos de la de la sociedad en la medida que no se permite no es solamente de la estructura del gobierno nacional también vemos nosotros esos aprendices de dictadores en las grandes capitales como Bogotá Medellín y con nombres rimbombantes que dicen Medellín te cuida Bogotá cuidadora ya no hablan de ciudadanos ustedes saben que Duque habla de los pobres viejitos y los confina después de los 70 años le quita todas las libertades de movilidad aquí la alcaldesa también es una una está gobernando digamos también con un gran autoritarismo y es una sargento totalmente la que tenemos de alcaldesa general destruyendo absolutamente impidiendo la movilización la democracia y una autocracia absoluta y total tres ejes se han montado en términos de la pandemia una que dicen fortalecer los sistemas de salud que de las políticas que se introdujeron de reformar todo el sistema de salud pública cuando el señor el matarife estaba el matarife era senador e impulsó la ley 100 se entregó al negocio privado vulgar la salud pública y se acabó toda la salubridad pública y se volvió un tema de negocio de la enfermedad desde el ente privado y en este momento con la crisis lo que se busca es tratar de volver a tener algo de una salud de carácter público ese es uno de los ejes que han querido dar ayudas a las familias que ni siquiera los recursos llegan a una línea de pobreza pero son unos mercados para la supervivencia y otros recursos para que dicen proteger el empleo y grandes ayudas al sector financiero y las grandes empresas que es donde ha ido a parar el 90% de los recursos que han ido a la pandemia entonces la pregunta ahí y que toca con la discusión teórica pero con la política pública práctica es que hay detrás digamos si hay un concepto de biopolítica porque la biopolítica en el trabajo que que elaboramos en el año 2002 lo que se planteaba allí era un tema fundamental y es que a través de la reflexión filosófica se podía decir que si bien el ser humano está impulsado por una necesidad y un sentido de vivir la vida no es únicamente la vida desnuda no es el valor fundamental ni es el supremo bien cuando aquí comienza en este estado criminal y sus reflejos que se han venido dando en las autoridades regionales y locales lo que viene es una destrucción del ser humano a su deshumanización y ahí es cuando digo que si uno defiende un problema de la vida desnuda como naturaleza por el hecho de vivir desnudamente se pierde lo propio de ese ser humano que es su dignidad ahorita nos referiremos en qué consiste esa dignidad que es la base filosófica de una antropología de la dignidad humana donde las ayudas que hacen estos gobiernos criminales es mantener una fuerza de reserva y unas ayudas humanitarias pero que no responde a un concepto de dignidad humana sino un concepto de salvaguardar la vida desnuda básica la naturaleza la lucha humana por constituirse como especie humana es una historia de luchas de combates de guerras en la defensa de su propia dignidad eso lo plantea ya desde hace mucho tiempo desde toda la dialéctica que estamos hablando desde el pensamiento de lo que es la cumbre del pensamiento filosófico alemán que es Hegel y lo va a retomar el divulgador de toda la teoría hegeliana en Francia que es Alessandro Koyev que es un ruso nacionalizado en Francia cuando dice en un libro muy bello que se llama la idea de la muerte la vida la idea de la muerte en Hegel que es un libro clásico sobre el concepto de la muerte y allí lo que él introduce es algo a lo cual voy a profundizar dice lo siguiente la lucha entablada por el reconocimiento la vida del ser cuyo deseo esencial es ser reconocido por los demás en su dignidad e individualidad y sólo en esta contienda por el reconocimiento el ser natural se crea como ser humano o sea que el ser humano tiene que luchar en su reconocimiento de su propia dignidad porque cuando no es reconocido en su individualidad y en su dignidad simplemente llega a un concepto de animalidad y ahí es con esta pandemia donde nos han querido llevar son políticas humanitarias que rescatan es lo animal del ser humano despojándolo cuando uno dice ser humano está hablando de un sustantivo con un adjetivo el sustantivo es el ser y lo adjetivo es humano usted los adjetivos se acordarán en sus clases de primaria y de bachillerato que los adjetivos son calificativos o especificativos en el caso del ser humano el concepto humano es un adjetivo especificativo que define la cualidad por la cual ese ser es humano y sin lo cual deja de ser en la historia que se ha indagado de que es la construcción en esa lucha de la identidad lo humano tiene cinco dimensiones básicas fundamentales que son las que estructuran el concepto de dignidad le dan estructura y le dan coherencia lógica y definen su núcleo esencial uno de esos cinco dimensiones que definen ese adjetivo especificativo del ser para considerarlo como ser humano es considerar que el ser humano es un ser vamos reemplazando el adjetivo por su especificidad es un ser genérico natural porque hacemos parte de la naturaleza y somos un concepto universal de allí que podamos hablar de derechos humanos universales podemos hablar de una ética universal pero un ser que humaniza la naturaleza y que encuentra también su fundamento en esa misma naturaleza como tal es una naturaleza humanizada y un ser humano naturalizado en esa dialéctica el segundo elemento de la dignidad va a ser un ser que es social el ser humano en su esencia en su naturaleza no por elección porque no es una elección ser social sino que la única posibilidad de existir es en sociedad es uno de los animales más frágiles que tiene que pasar muchísimos años para poder lograr su propia autonomía en el cuidado de la sociedad del hogar de los padres de su parentela pero es un ser que a lo largo de su vida para poder existir tiene que desarrollar esa naturaleza social que tiene entonces como el primero ser natural genérico universal el segundo ser social el tercero es un concepto fundamental y es que el ser humano es ser humano en la medida que ha venido conquistando a lo largo de la historia de la guerra su libertad esa libertad frente a la misma naturaleza frente a las instituciones que han querido animalizarlo y esclavizarlo como esclavo que hoy en día lo tienen como un esclavo no moderno en las maneras de relaciones salariales entre el capital y el trabajo el ser humano se constituye esa es su libertad y esa libertad que la sociedad le permite individualizarse como ser único en el marco de la sociedad y en su posibilidad de construir su propio proyecto de vida esa es la tercera dimensión de ese ser humano como tal el cuarto elemento de ese adjetivo humano que especifica la esencia de ese ser es el concepto de praxis de trabajo el ser humano se constituye en la transformación de la naturaleza de la sociedad de sí mismo en su propia praxis de transformación de creación y de innovación por eso el trabajo la praxis es un trabajo social porque todos los elementos están unidos dialécticamente la praxis es una praxis social en libertad pero también como una praxis como ser natural en la relación entre el ser humano y la naturaleza entonces ya tenemos cuatro y nos faltaría uno último además del ser natural genérico universal del ser social del ser libre y un ser práctico de trabajo en su transformación como ser humano el quinto es algo que si bien podemos hacer parte de los omnívidos y tener una configuración genética similar en el 98% de nuestros genes hay un salto cualitativo en el animal humano que es su conciencia la conciencia es de dos órdenes autoconciencia y ser consciente como tal y ese ser consciente es una cualidad en la evolución misma del ser como tal que llega a ser un ser que puede reconocerse a sí mismo pensarse pensar la realidad atraerla crear el lenguaje la extracción volverse un ser simbólico como tal a través de ese lenguaje y resignificar en un mundo que es cultural que está asociado también a esa capacidad de conocimiento de comprensión que tiene el ser humano en su conciencia entonces estos cinco elementos que hacen parte de de el adjetivo especificativo que le da la cualidad al ser es lo que en conjunto podemos decir que es la dignidad humana la dignidad humana entonces florecen cada uno de estas cinco ramificaciones que están unidas en esencia y dialécticamente y sin lo cual cuando se corta cualquiera de ellas como están unidas dialécticamente lo que se hace es deshumanizar al ser humano lo que hace es volverlo a su animalidad en ese orden de esa antropología filosófica política y que lo especificamos desde el orden lingüístico de del sustantivo y el adjetivo especificativo es la base de una ontología política que va a tener expresión jurídica o sea el concepto de dignidad humana es el núcleo ontológico filosófico que le ha sentido significado de dirección en el orden político jurídico e institucional a los derechos humanos universales o sea lo que hace los derechos humanos universales es proteger ese núcleo que es la dignidad humana y que le da la especificidad a ese ser para transformarse en ser humano y que se transforma en la lucha políticas en su propio trabajo a lo largo de la historia hoy en día con la pandemia tomada y ejercida bajo el poder de la extrema derecha y sus políticas neoliberales lo que buscan es deshumanizar al ser humano llevarlo a la animalidad bien sea en su orden de naturaleza porque el ser humano tiene que abrirse paso entre tres grandes concepciones uno que lo reducen a su animalidad como ser natural y es el debate con Carlos Maldonado en su concepto de biopolítica que dice que la biopolítica es la complejidad de la misma naturaleza que la política se vuelve naturaleza en la complejidad y en el tiempo que yo digo es llevar al ser humano en una sola dimensión como un ser natural si bien es un ser natural es un ser que ha humanizado la naturaleza a través de la cultura y de la historia entonces allí también se deshumaniza la teología todo lo que fue el orden medieval a lo largo de de casi diez siglos que dominó la religión lo que se hizo depender al ser humano era como una una que en las teorías creativas como una expansión de un ser metafísico llamado Dios que era manipulado a través de la institucionalidad de las iglesias donde el ser humano su ser dependía de ese ser que está al cual está hecho en imagen y mi semejanza pero donde perdía su libertad su propia autonomía y su autoconstrucción como tal y obviamente quedaba bajo el poder obviamente omnímodo de lo que hoy en día sabemos que son también todas estas instituciones patológicas criminales y enfermistas que son todas las estructuras institucionales religiosas no estamos hablando del tema de 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 la religión en su concepción trascendental espiritual que puede tener cada individuo sino la institucionalidad y las estructuras de poder que se hacen a través de la manipulación de ese instinto religioso en lo humano y la tercera que venía obviamente de la filosofía moderna y que hoy en día en las prácticas médicas llevan a la deshumanización del ser humano es verlo simplemente como una máquina bien sea en lo económico como una máquina de producción como un factor de producción o en las relaciones médicas verlas desde la fisiología simplemente como una máquina con un conjunto de órganos y en eso las ciencias la psicología la medicina la economía lo que llevan es a deshumanizar el ser humano en la medida en que su especificidad queda en un reduccionismo físico-químico o fisiológico o en un problema de la conducta del comportamiento humano en todas estas ciencias que han deshumanizado al ser humano entonces ni el paradigma mecanicista cartesiano ni el concepto de un ser creado a imagen y semejanza de un ser al cual debe obedecer y temer ni un concepto naturalista la dimensión humana tiene una dimensión histórica que el ser humano su esencia es su propia historia su propia autoconstrucción en la pandemia lo que se ha llevado es a deshumanizar y a destruir lo que es ese núcleo esencial que lo define al ser como humano ¿en qué sentido? cuando se habla de distanciamiento social que debería hablarse si es por una protección de contaminación o que la persona sea infisionada con el virus del COVID-19 se podría hablar de mantener un distanciamiento físico prudente pero las autoridades lo que hablan es distanciamiento social y ahí lo que busca es aniquilar aislar y acabar con un núcleo fundamental de la esencia que es el ser como ser social y volverlo a la animalidad hay un tema fundamental que el único animal que siente asco de sus congéneres es el ser humano y siente asco cuando puede ver al congénere al prójimo o al próximo como se dice como un animal por eso nos produce asco ver a otro congénere defecando o limpiándose los mocos o lo que puede ser algo natural como puede ser la menstruación en la mujer o el vertimiento de sangre todo lo que nos recuerda que ese ser también tiene una base animal nos produce asco y hoy en día entonces por el hecho mismo del virus el COVID-19 lo que ha llegado es a identificarse el sujeto humano que porta en su cuerpo el virus con el virus mismo o sea ese distanciamiento social es el temor y el miedo a que otra persona nos infeccione en la calle y es entonces la separación no solamente social sino deshumanizar al otro en su esencia humana como tal y verlo simplemente como un virus en la historia de Colombia por ejemplo uno de los precursores de la independencia era Antonio Nariño y la oligarquía aquí el dicho que le tenía era el bicho alguien que podía ser espichado que podía ser asesinado en el caso de Alemania Nazi a los judíos a los comunistas a los gitanos lo que Hitler se refería a ellos era como matar piojos o sea se quita la esencia humana con esto la pandemia nos están deshumanizando en la medida que ya no solamente somos portadores del virus sino nos convertimos en el virus mismo como un elemento viral contaminante del cual hay que temer hay que alejarse entonces por eso en lugar de hablar de distanciamiento físico lo que han hablado como política es el distanciamiento social y ese distanciamiento social está hablando no de caletillas también que protejan la nariz y la boca o los ojos sino tapabocas que es la imposibilidad de dialogar de hablar de expresar nuestro pensamiento porque si no se expresa el pensamiento a través del lenguaje ese pensamiento queda en el mundo de la oscuridad en el sótano como decía Vygotsky es un mundo oscuro donde el pensamiento muere por asfixia por no ver el sol del lenguaje entonces ese es un lado importante lo que son los auxilios que se dan a las familias que se pueden dar 200 mil pesos cuando sabemos que una línea de pobreza es de 800 mil que el salario mínimo son 860 mil y que una canasta familiar es del orden de los 4 millones para una familia de 4 personas entonces no se le permite vivir en las condiciones de satisfacer las necesidades de un ser humano que vive en sociedad entonces allí la configuración es de la universidad universalidad y lo genérico de ese ser humano como ser humano sino únicamente una ayuda humanitaria que le ayuda a mantener sus funciones vitales de comer y de fecar y dormir y ahí acaba la dimensión de estas políticas asistenciales que se dan que es la discusión entre esas ayudas asistenciales y un concepto moderno de renta básica universal que estaría mucho más asociado a unas condiciones históricas y sociales de vida digna de la persona los otros temas de confinamiento el autoritarismo que han venido haciendo todos los alcaldes y el gobierno de las famosas cuarentenas no han sido discutidas con la ciudadanía sino han sido impuestas en un confinamiento que va de exclusión a los mayores de 70 años que en Bogotá también los que tienen ciertas morbilidades como la obesidad o enfermedades cardíacas también quedan eternamente confinados lo que se ha hecho es recortar el derecho a la libertad obviamente en una situación de pandemia y los efectos lo que se requiere es una acción pedagógica de autocuidado de responsabilidad con los otros y que permitiría no haber destrozado la economía como lo hicieron las políticas del Congreso y el presidente Duque y las acciones también de los gobiernos regionales y locales destruyeron la economía totalmente pero también han venido destruyendo un derecho humano fundamental como es el de la libertad y el de la conciencia mismo entonces y el derecho mismo han destruido el trabajo entonces la pandemia ha servido para reforzar unas estructuras de poder de violación de la intimidad aquí la la señora Claudia López intentó en un momento dado que cada ella nos llama bogotanitos dice que ella está cuidando a sus 8 millones de bogotanitos lo que quería era que esos 8 millones de bogotanitos cada vez que saliéramos de la casa tuviéramos nosotros que hacer un permiso a través de una plataforma con la alcaldía solicitar con un permiso por una hora salir a hacer la vuelta y cualquier policía nos podía permitir solicitar la autorización de la policía y no demorarnos más de una hora en Medellín también Medellín te cuida tiene una base de datos que viola toda la individualidad entonces para resumir y darle paso a Héctor y no prolongarnos tanto habíamos hablando más o menos de una hora y media de esta charla lo que planteaba es que en el texto de la biopolítica lo que sí hay que defender el concepto de la biopolítica como una acción de la vida digna o sea que en el ser humano no es suficiente el concepto de la vida desnuda no es suficiente en el ser humano es centrar la vida digna en términos gramaticales que dijimos lo sustancial es el ser pero lo que le da el adjetivo especificativo no calificativo sino especificativo son cinco dimensiones que le dan el contenido de la dignidad y que son la base jurídica institucional de los derechos humanos que en la pandemia vienen siendo destruidos y en un proceso autoritario de deshumanización que lo que hace es completar estos 50 años de estructuración de un régimen criminal y cuyo jefe hoy en día como lo pueden ver hoy en día a las 7 y media en la serie el matarife ha sido este señor Uribe con el centro democrático y lo que es toda esta extrema derecha de los distintos partidos de la extrema derecha que tomaron todos los poderes todas las ramas del poder lo que llevan es a una barbarie a una deshumanización a un terrorismo de estado a una criminalización y volver a lo que es a profundizar la barbarie que nos llevan en los últimos 50 años eso sería Héctor mi reflexión muchas gracias bien muchas gracias Libardo creo yo que si algo puede sintetizar el planteamiento que nos ha desarrollado aquí Libardo Sarmiento es que no sería como aparentemente sugiere el título oponer vida y muerte si no se rescata de entrada un concepto de vida digna es decir de vida humana de humanidad ese es un planteamiento que me parece fuerte dentro de lo que las consideraciones que nos ha hecho Libardo ahora bien en relación al debate propiamente que sugiere en torno al libro del profesor Maldonado yo creo que él nos ha hecho una estupenda presentación de la importancia del rigor en la utilización de los términos de los conceptos y de los razonamientos vamos a ver estoy pendiente de si llegan algunas preguntas para luego hacerse las conocer a nuestro conferencista de hoy el profesor Maldonado desafortunadamente no pudo estar habrá que invitarlo para una próxima oportunidad pero en este llamamiento al rigor me parece que coincide perfectamente con el propósito que se ha tenido en el seminario en el foro internacional de recuperar de construir bases teóricas ¿por qué? si uno toma la palabra biopolítica como tiene una fácil etimología bios vida política si nos vamos al origen sería el lo atinente a lo social lo atinente a la polis su origen a la a la sociedad a la ciudad en particular a lo público dirían después los romanos entonces uno toma la etimología y ahí tiene compuesta la palabra biopolítica política de la vida pero esa definición así simplista es para mí demasiado flexible demasiado amplia da para muchas cosas ¿no? y entonces a mí me preocupa que últimamente porque en el caso de la pandemia y de las políticas de todos los estados y en nuestro caso de Duque y de su gobierno pues cae como anillo al dedo ¿no? estamos hablando de sistema sanitario estamos hablando de salud estamos hablando del riesgo de una epidemia entonces claro salud está relacionado con 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 vida y y política es la política frente a una a un riesgo para la vida entonces me parece que corremos el riesgo de utilizar de manera muy a la ligera muy simplista el concepto de biopolítica entonces yo creo que el llamado que hace Libardo es muy pertinente porque él coloca la biopolítica en su definición pertinente para tratar de encauzar el debate porque si no no se puede hacer debate es ahí la importancia de la teoría de las bases teóricas porque muchas veces se hablan cosas sin sentido o se hablan cosas recurriendo al puro a la pura cotidianidad puro lenguaje del que llaman sentido común y entonces uno nunca va a avanzar nunca va a profundizar sino que va a repetir siempre los lugares comunes que dice todo el mundo y estamos obligados a profundizar en cuanto a la biopolítica yo solamente podría complementar una indicación el primero que coloca ese concepto de manera funcional dentro del lenguaje del debate filosófico y político es naturalmente Michel Foucault que ya lo mencionó Libardo entonces algunos señalan una separación dos fases en el pensamiento de Foucault en la primera parte donde encontramos las palabras y las cosas la la arqueología del saber la historia de la clínica etcétera en esa primera fase el eje de Foucault es la relación entre el saber y el poder y él trabaja un concepto fundamental que es el régimen de verdad con eso él critica a fondo muy profundamente el culto a la ciencia que se practica en la modernidad en la cultura del capitalismo en la cultura de la modernidad pero una segunda fase trabajando fuertemente sobre el concepto mismo de poder que él aporta la idea de que el poder no está físicamente ubicado ni centralmente ubicado en un aparato que llamamos estado entonces para él como también lo fue para Marx el poder es una relación social pero ahí hay una un aporte muy importante cuando él habla del régimen de verdad él está señalando también que hay una producción de la idea o del concepto de normalidad entre a la cual como dicen otros canguilem etcétera hay un concepto de patología entonces ahí está implícita la salud entonces Foucault llega a un punto en que dice en realidad la modernidad no solamente nos ofrece el concepto de individuo ciudadano cuyo atributo es la libertad sino algo muy grave y es individuo vivo cuyo atributo es la fragilidad la inseguridad y por lo tanto es carne de sumisión entonces dice la política no es solo lo que se practica en el juego entre ciudadanos y con relación al aparato del poder al aparato de estado sino que la política tiene que ver con la gestión de lo esencial del ser humano que sería la vida la salud y por eso los sistemas sanitarios entonces él se detiene a trabajar bastante y ampliamente todo después de vigilar y castigar se centra sobre todo en las conferencias en el college de France él empieza a trabajar fuertemente el tema del manejo de la idea de vida entendida como vida saludable la producción de lo que es la vida y la salud en esa medida el ser humano los individuos en este caso quedan dentro de una matriz de manejo y de gestión de la vida y la salud ese es pues el concepto para mí de biopolítica que maneja Foucault y que después él en las últimas conferencias que mencioné ahora lo relaciona mucho con la idea de biopoder entonces insisto utilizar la palabra biopolítica de esa manera tan tan deportiva tan a la ligera usando vida por un lado política por el otro me parece que no nos aporta mucho y si queremos usarla y aplicarla al caso de la pandemia pues entonces hablemos del concepto que tiene Foucault más adelante como ya lo señaló Libardo Tony Negri lo va a recuperar para otra idea pero dentro de una una reelaboración a partir de lo ya aportado por Foucault pero una reelaboración que es muy crítica se aparta bastante no me voy a detener pero la idea que se tiene es esa es muy importante para el manejo de la pandemia ahora en relación con el manejo de la pandemia recordemos que para Foucault no es solo el Estado es la estructura misma de la sociedad que es así pero el Estado tiene un papel entonces el papel del Estado en relación con eso tiene que ver con el manejo del sistema del sistema de salud o del sistema sanitario ya sabemos que entre el Estado bienestar y el neoliberalismo hay un cambio pero ahora en este momento se vio una intervención aplastante nuevamente de los Estados en el manejo de la salud en nombre de la defensa de la salud y de la vida y es el poder el que una vez más se ejerce sobre la sociedad en nombre de la salud aquí ha llegado una pregunta que muy bien le podemos trasladar a Libardo y con eso me parece que solamente con esa pregunta podemos terminar se nos aparece en este momento entonces una oposición entre libertad y solidaridad ¿no? entonces yo le preguntaría a Libardo y retomo lo que uno de nuestros participantes ha sugerido en esa medida puede plantearse cuál es la fuente de legitimidad de un Estado en todo el mundo y aquí también que dice primero tengo que protegerlo las medidas que estoy tomando es para salvarlo de la enfermedad es para que usted conserve su salud y por eso le aplico estas medidas entonces hay la primera idea donde donde usted debe someterse a las instrucciones del Estado por otro lado entonces le dice usted puede ser foco de contaminación entonces usted no puede preocuparse solamente de usted mismo sino de la sociedad puede ser un peligro para los demás para el colectivo entonces su libertad individual debe ceder ante la primacía del interés de la sociedad entonces estas ideas de protección y de solidaridad son la fuente de legitimidad actual de la política con la que se está manejando de una biopolítica por decirlo de alguna manera como se está manejando el caso de la pandemia de la COVID-19 entonces Libardo me gustaría porque claro que lo enunciaste ahí y yo sé que tienes mucha cosa que decir sobre eso ¿cómo miramos esta legitimación de esta política de Estado con estas bases protección solidaridad lo individual cede frente a lo colectivo por lo tanto la libertad debe limitarse en favor del colectivo a ver ¿cómo podríamos examinar este punto? por favor Libardo Bueno gracias Héctor por esa vuelvo a a esa gran capacidad de síntesis y de ir al núcleo de los temas bien todos los derechos de alguna manera son relativos y pueden entrar ser complementarios o también ser antagónicos y conflictivos que es el tema que tú colocas entre la individualidad y lo colectivo hay un tema central que es el que yo he querido señalar es que los distintos regímenes y las maneras como las sociedades han afrontado esta pandemia que es global que ataca a toda la especie humana así los impactos de letalidad sean distintos por grupos de edad o clases sociales o regiones han habido configuraciones distintas lo que lo que yo es que en estos estados autoritarios son dos cosas que tan efectivos son para controlar las pandemias para enfrentar este hecho inédito de un nuevo virus porque las pandemias como tal no son nuevas y como las políticas les han servido para fortalecer sus lógicas de poder como en el caso del terrorismo de estado y el fortalecimiento de un régimen que estaba siendo colapsado por haber puesto en el gobierno una persona inecta sin ninguna capacidad pero no menos criminal o mafiosa como tal como lo señaló Héctor entonces yo creo que si hay experiencias que se pueden hacer con respeto a la dignidad humana uno de los casos que me parece fundamental es por ejemplo sin haber destrozado las libertades el trabajo el bienestar Nueva Zelanda que es cuya primera ministra es una mujer muy joven que en estos días recién creo que cumplió 40 años o también otra mujer también en el caso de Alemania con Merkel hasta una lógica del cuidado pero del respeto de los derechos ciudadanos eso es lo que yo digo que es la diferenciación del autoritarismo la arbitrariedad y las medidas erráticas y absurdas que se han introducido en Colombia además con unos impactos que van a durar 10, 15 años en términos del endeudamiento público de la corrupción que se ha hecho en Nueva Zelanda en Alemania por decir en algunos en algunos países lo que se ha acudido es a un acuerdo de autoprotección de pedagogía ciudadana de responsabilidad también social colectiva con un fortalecimiento digamos de manejo de salubridad pública de fortalecer obviamente son países donde sus plataformas y sus infraestructuras de salubridad pública son preventivas son globales son universales el mismo caso de de Cuba donde la salud es un derecho universal y la institucionalidad no está regida por la rentabilidad ni en el interés de la ganancia privada entonces sí puede y de hecho es real la amenaza del COVID-19 como una pandemia que la de todas maneras la en marzo sí lo decretó la organización mundial de la salud pero el manejo tiene que ver en la concepción de una salud pública que me parece que aquí colapsa el neoliberalismo con con su sentido de defensa ultralza del mercado de de lo privado de la lógica de la utilidad de la ganancia privada se retoma un concepto de lo público global eso me parece fundamental y sistemas universales donde el derecho es universal como lo tienen muchos países en el caso de Canadá es una un sistema colectivo social brasil así puedan decir todo lo de lo de brasil ahorita que tiene un presidente de extrema derecha pero todo el sistema de salud es gratuito público universal no es discriminativo no es estratificado como en el caso de colombia cuba lo tiene es decir todos los sistemas todos los países que tienen sistemas universales colectivos de salud gratuita han podido responder de mejor forma entonces ahí si ya hay un marco en la concepción misma de la institucionalidad de la política de la economía de los estados y del poder lo otro es que se acude sin violentar la democracia a un sentido no de ir entre lo mercadocéntrico el mercado o el aplastante estado que estamos viendo fortalecerse sino es una concepción mucho más sociocéntrica que va la conciencia de los sujetos a su autonomía a su a no recortar libertades ni destrozar las frágiles democracias sino son pactos colectivos de autocuidado y de responsabilidad social yo creo que donde se ha logrado combinar estos hechos han transitado mucho más rápidamente en el caso de Nueva Zelanda tomó un mes para poder controlar y detener la pandemia y volver a la normalidad obviamente con ciertas normas de protección y de cuidado el caso de Alemania también creo que fue rápidamente controlado curiosamente han sido mujeres en eso se ha llamado la atención que tiene un sentido mucho más del cuidado del respeto del otro y sociedades mucho más democráticas donde la esencia de lo público de la democracia y las libertades humanas hacen parte de la conciencia de las relaciones sociales yo creo que ese es el marco de la discusión aquí en Colombia frente a esa estructura de poder criminal y mafiosa que no solamente exige el debate desde el punto de vista del manejo de la pandemia sino cómo ha servido esta extrema derecha para poner cortinas de humo y seguir con todo un proyecto criminal de eliminación y ahí se entra el tema de la tanatopolítica el ejercicio de la estructura del poder para excluir a los enemigos políticos a los grupos sociales que consideran sobrantes o en una estratificación poder asesinar a las comunidades indígenas o a los jóvenes ninis que ni trabajan ni estudian en un proceso de eugenesia de la salubridad como limpieza social entonces yo creo que lo que nos lleva es una redimensionar la sociedad a la política a un debate de la institucionalidad desde una concepción de la dignidad de los derechos humanos muchas gracias bien muchas gracias libardo yo creo que ha sido muy buena esta introducción esta es la primera actividad en la preparación de el foro internacional del próximo año que aspiramos sea presencial como debe ser y que podamos prepararlo muy bien con muchas discusiones a fondo sobre todos estos temas este por ejemplo es un tema clave sin el cual no se puede no se puede debatir sobre cambio social profundo sobre un nuevo mundo posible sin estos conceptos no se puede abordar seriamente esas esas perspectivas y unas perspectivas que algunos llaman poscapitalistas al igual que los temas ecológicos entonces creo que con esto sin decir que aquí queda cerrado el tema ni que hemos terminado pero por lo pronto podemos darle punto seguido o punto y coma hasta una próxima ocasión muchas gracias libardo muchas gracias a todos y todas quienes estuvieron presentes a través de facebook live y próximamente estaremos definiendo las nuevas actividades del foro preparatorio del foro internacional del próximo año muchas gracias nuevamente héctor muchas gracias a ti como siempre para mí es un gusto estar contigo compartiendo siempre muy enriquecedor a Carlos Gutiérrez y a todo el equipo técnico desde abajo que ha hecho posible y a todos los que han estado unidos en este encuentro virtual con la consigna si al distanciamiento físico no al distanciamiento social si a las caretillas no los tapabocas ahorita es cuando necesitamos el momento de la política fuerte y es un momento disruptivo para transformar y romper este régimen que hemos tenido durante 50 años y bueno esta noche invitarlos a que vean la saga del matarife de Álvaro Uribe que así hayan querido bloquearla y taparla me parece que si no viene nada nuevo si es un juicioso documentación de lo que ha sido la historia de este país y como el lumpen la lumpen oligarquía se tomó el Estado y nos ha llegado al punto en que estamos y que es un punto disruptivo a la política como tú lo has señalado una política de emancipación de la dignidad humana de los derechos humanos y de la democracia plural gracias Héctor un gran abrazo para ti y a todos las amigas y amigos que estuvieron unidos y al equipo desde abajo un abrazo chao y a todos y a todos que se hagan se muestran